Colombia o júbilo inmortal. Paraíso variado, diverso y rico, pero sobre todo único. Colombia no se parece a ningún otro país y para que sepas por qué es así, te lo vamos a mostrar. Primero su gente. En Colombia siempre escucharás buenos días, siga, bienvenido. Si vas a una casa no te dejan ir de ella sin que te tomes un delicioso tintico o un juguito natural. En Colombia hágame el favor y gracias se repiten cuantas veces sean necesarias. Su gente lleva la amabilidad a flor de piel y hace que todo visitante se sienta como en su casa. Segundo, la música no puede faltar. Los colombianos no nos puede faltar estos sonidos que nos ponen a bailar, aquellos que le ponen sabor y alegría a la vida. Cada actividad que se realice tiene música como fondo y para que ésta sea completa gozamos con innumerables carnavales y fiestas en cada uno de los kilómetros cuadrados del territorio nacional. Aquí la variedad de ritmos es inigualable y si hay música también hay baile. Los colombianos llevamos el ritmo en la sangre y nos bailamos hasta el himno nacional, porque en Colombia la música la sentimos hasta dormidos. Tercero, su naturaleza es mágica. Colombia es el segundo país con mayor diversidad natural del mundo. Nuestro país tiene una geografía variada como ninguna, montañas, selvas, desiertos, páramos y costas sobre dos océanos. Tenemos fauna y flora abundante y exuberante, climas que varían en cada región, por eso siempre seremos un destino para deleitarse con la magia de nuestra naturaleza. Cuando Dios creó el Edén, definitivamente pensó en Colombia. Cuarto, quien visita Colombia o se queda o se regresa. Son muchos los extranjeros que han escogido a Colombia como su nuevo hogar y muchos quienes solicitan la nacionalidad colombiana porque quieren ser uno de nuestros paisanos. Hombres y mujeres han encontrado aquí el amor y han decidido levantar hogares con todo el tesón y sabor que nos caracteriza. Los colombianos acogemos también, a quienes nos visitan, que es imposible no quedar enamorado, porque Colombia es un lugar ideal para soñar y vivir. Quinto, Colombia es dinamismo. Un colombiano nunca se vara y por eso la pujanza y el ingenio siempre son protagonistas. Colombia es un país de condiciones ideales para inversión económica y todos los negocios funcionan. El mercado colombiano brinda todas las oportunidades para que las actividades comerciales puedan ser realizadas y lo mejor, el talento humano es un valor agregado, porque en Colombia gozamos pero nos encanta trabajar. Y sexto, un ambiente cultural diverso. En Colombia respiramos cultura y todas las manifestaciones están a la orden del día. Colombia tiene una escena cultural amplia y la sensibilidad de los colombianos es absolutamente única. Artistas de todas las edades y clases desarrollan su actividad inspirados en un ambiente que pone a trabajar la creatividad. Las musas aparecen en la belleza de nuestros campos y en la alegría de nuestra gente. Colombia inspira. Estamos seguros de que hay muchas más razones para considerar a Colombia como un país único, porque somos un país que vive con pasión y le pone optimismo a todo lo que hace. Ven a Colombia para entender lo que es vivir.